La persona que ve mi trabajo es la que realmente acaba el trabajo, cada persona puede ver algo distinto y de esa forma la pieza no está acabada nunca sino que está viva y cada persona de alguna forma le va dando su significado. Mi nombre es Sex69, el niño de las pinturas. Pinto graffiti en Granada sobre todo pero he tenido la suerte de poder pintar por todos lados. En este momento ahora mismo me estoy dedicando más a pintar cuadros pero que soy pintor. Cada momento que vamos utilizando esta faceta depende de cómo vaya tocando. Bueno pues yo conocí el graffiti gracias a películas y a colegas y bueno pues desde pequeñitos todos los amigos del barrio teníamos ahí nuestra firma, íbamos con los rotuladores, íbamos firmando por ahí y tardamos poco en poder conseguir unos sprays y poder ya pintar con colores y descubrí que en realidad eso era lo que nos gustaba porque de alguna forma conectaba lo que nos gustaba hacer que era pintar con el sitio donde nos gustaba estar que era la calle. Con el tiempo lo que pasó fue que más o menos de una forma muy natural empezaron a salir trabajo y empezamos a poder buscar la vida y entonces pues ya también el el camino laboral todo cambia de una forma radical, que ya no es tanto trabajar sino trabajar lo que estamos haciendo, no es tanto ganar dinero como ganar en técnica, ganar en otro tipo de historia, no mucho más importante yo creo, más interna y que luego pues todo el rato se está manifestando de una forma potente en lo que va pasando y en las cosas que van sucediendo. Yo para mí, cuando pinto un cuadro y alguien lo tiene, para mí lo importante es que esa persona lo disfrute, que lo pueda poner en un sitio en su casa, que lo pueda ver. Pero cuando pintas en la ciudad pues mucha gente pues tiene la posibilidad, lo está viendo sin querer, es una historia que es que ellos no van al sitio a ver, lo están pasando a comprar el pan y están viendo la pieza. Aquí en el barrio del Realejo pues creo que habrá unas 30 piezas o así, repartidas pues entre trabajos que hago yo libremente en la calle o trabajos que están hechos pues para negocio en concreto. Y le tengo a lo mejor especial cariño a, pues eso, por ejemplo a la casa que hay debajo de la plaza Joe Estrame, pues hay una casa que tengo allí grande pintada, que la pinté hace 21 años y estuve pues casi 6 meses pintando allí. Otra de las piezas que más me gustan del barrio de Realejo, pues la que tengo pintada es nuestra tienda oficial, en la calle Molinos ahí pues mi pareja y una amiga de toda la vida pues monta un negocio de tatuajes, son ya hasta todas las profesionales y aparte pues tengo yo un huequecillo ahí pues para mis cosillas y tal. Pues al principio de llegar a este barrio tuve la suerte de conocer a la familia que lleva al restaurante Ikuri, que es un sitio muy potente ahí de comida vegana y entonces pues le pinté una pieza dentro del restaurante y se lo cambié por un año de comida y aquello ya empezó un proceso que cuando acabó el año ya pues píntame otra y al final está el bar entero entre él. Mi trabajo también, el trabajo también de, porque saco unos libros de cuentos ilustrados, pues la lecturadora también le pinto dentro y está todo el restaurante que es fantástico, una obra de arte, ¿no? El cambio que he hecho de estar pintando en la calle al estudio ha sido una cosa también muy, lo he hecho de una forma muy tranquila, muy suave, muy natural y aunque es verdad que al principio he notado muchas carencias, ¿no? Pues estar acostumbrado a pintar en la calle pues tiene gente alrededor, es otra historia. Luego también he aprendido a disfrutar de las ventajas, sobre todo eso son las ventajas, ¿no? De pintar aquí tranquilamente, ¿no? A la edad que tengo ya y después de todas las cosas que han pasado, también agradece uno poder estar pintando algo de una forma totalmente relajada. Esa tranquilidad también le permite a uno llegar a otras cosas. El tema de pintar en la calle y la perdurabilidad de las cosas es un tema, es curioso porque yo creo que la gente de fuera lo ve distinto a como lo ve uno. Es verdad que yo cuando estoy en la zona yo procuro que mis piezas pues aguanten. Yo hay muchas veces que me doy una vuelta por las noches y sé los colores que tengo que llevar y hago pequeñas restauraciones de cosas que se van desconchando o alguna intervención de algún chiquillo o alguna cosa, ¿no? Lo importante del graffiti no es tampoco que esté siempre, sino que siempre se puede hacer. Si alguna vez alguien se ha preguntado quién es el niño de las pinturas, ¿no? Pues realmente es que da igual, da igual quién sea el niño de las pinturas. Y de alguna forma dice, bueno, ¿por qué no podría ser yo el niño de las pinturas? ¿Por qué no podría ser yo quien pintara esto también aquí? No hace falta ser de alguna forma para hacer esto. Esto lo puede hacer cualquiera porque yo lo que estoy dando es un mensaje, no vendiendo un personaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!